El aeropuerto de Porta Lea 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 Voy a hacer un montón de videos para ustedes Espero que ustedes gusten los videos Fiquen ligados ahí Los chicos, estoy aquí en el aeropuerto Estoy aquí en el aeropuerto En el aeropuerto donde voy a embarcar Voy a mostrarles para ustedes A medida que vaya a estar en el día Y espero que ustedes gusten En el aeropuerto de Porta Lea El aeropuerto de Porta Lea Y hasta luego Estaba muy feliz Estaba muy feliz En ese aeropuerto de Porta Lea Pueblo de Porta Lea En el aeropuerto de Porta Lea voy a llenar Llegué aquí en el Recife de Galera, ahora vi la prueba muy mala y voy a apretar cuando llegue la mostro para ustedes. Voy a ficar aquí en este parque de Galera, ahora voy a abrir. Voy a mostrar un poco el cuarto para ustedes que estoy ficando, estoy en el hotel Recife Praia. El cuarto que estoy ficando tiene tres camas, tiene una TV, no liga la bagunza y la vista del mar es la mejor. Ahora atrás de noche se nos va a dar para ver mucho más, lo voy a mostrar después para ustedes. ¡Suscríbete al canal! Galera, este aquí es el hotel que estoy ficando, se llama Recife Praia del Terro, es muy bueno, porque está bien enfrente por algo muy bonito. ¡Vale a ver! 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 Estoy paseando igual. ¡Vim conocer el marco cero de Recife. Aquí Galera... Aquí está el letrero de Recife, aquí hay un marco cero de brasileño. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal!